Un grupo de dirigentes de Pérez Celedón considera oportuno la reactivación de la CEPLAN, una comisión conformada por diferentes organizaciones para el seguimiento al nuevo plan regulador que espera llevar a cabo la municipalidad. Ese grupo tuvo una participación muy activa en el pasado y lograron que no se aplicara el anterior plan, pues lo consideraban que no era acorde a las necesidades del cantón. Ahora, escuchando el cartel para la contratación de una empresa para trabajar en uno nuevo, lo consideran más alentador. Bueno, muy positivo, digamos, escuchar la propuesta que se está planteando para sacar a la licitación la elaboración del plan regulador, es motivante, digamos, nosotros hemos planteado durante todo el periodo, desde el 2010, dijimos la necesidad de incorporar toda la opinión de los profesionales del cantón, ¿verdad? Aquí no vimos el tema de los topógrafos, hacen referencia a varios profesionales, porque los topógrafos fueron los que iniciaron precisamente el anuncio de que era necesario estar alerta ante el tema, precisamente por el tema de las agregaciones que se estaba planteando a nivel rural principalmente. Yo creo que el cantón requiere el plan, por supuesto, me parece que hay algo que contemplar muy importante dentro del plan regulador y es el decreto de la zona económica especial, que eso es una sombrilla enorme que nos permite hacer industria en todo el cantón, en los mil 900 y resto de kilómetros que tenemos. También segregaciones y temas ambientales que se están valorando en esta ocasión, por lo que llevar talleres a los distritos es importante. Y también, por supuesto, que en el tema del sector agropecuario nosotros nos mueve, tanto la parte de segregaciones, repito, como el tema de las injerencias ambientales, que se han hablado muchísimo y que hay legislación y jurisprudencia sobre el tema. Creo que tenemos la duda de qué tan vinculante es la consulta a los diferentes actores que se están planteando, porque si la empresa dice que no lo hace, no lo hace, si no quiere. Entonces, sí veo muy positivo el llevarlo a los distritos. Me parece que la comunicación tiene que ser muy fuerte hacia la población. Estamos hablando de la regular, o sea, plan regulador, regulariza tanto infraestructura, crecimiento a nivel de los núcleos, que en su momento se llamaba núcleos no consolidados, ya que todos los distritos tienen su zona urbana. Comparando esta propuesta con la anterior, consideran la nueva como positiva. Ya que hemos caminado, o sea, que nos sentimos satisfechos de que la propuesta que haya planteado PRODUCE, no se diera. O sea, primero, esa es la satisfacción de que eso no se diera. Segundo, creo que se le ha dado muchas largas para que hoy tengamos una propuesta. Pero bueno, al final, lo positivo es que la tenemos y que tenemos que ser ingerentes en las decisiones que se tomen, de acuerdo a la empresa que gane la licitación, y que realmente se tome en cuenta mucho. Uno quisiera, Carmen, que se tome en cuenta la gente que vive aquí, que hay profesionales de todas las áreas, y que se tome en cuenta para esas tomas de decisiones. Esperan que una vez reactivada la CEPLAN sea tomada en cuenta, y además es parte del compromiso que asumieron los candidatos a la alcaldía. Que firmaron en un debate, entre ellos, el alcalde Jeffrey Montoya. Debo recordar también, y esto es muy importante, que en el debate que nosotros planteamos precisamente, con los ocho candidatos, se firmó un acuerdo, ¿verdad? Para que quedara quien quedara, tomara muy en cuenta a la CEPLAN. Y don Jeffrey lo firmó, ¿verdad? Y esperaríamos, ¿verdad? Que la comisión de la municipalidad tome muy en cuenta a todo este organismo. Ahí están integrados todo el sector agropecuario, profesionales, y creo que es muy valioso para la ayuda y elaboración de esto. En los próximos días, se espera realizar la convocatoria para activar nuevamente la CEPLAN.